Lunes, 6 de la tarde, hace temperatura casi de verano, nos vamos a correr por el jardín. Bueno, pues me he venido aquí a la pista a dar vueltas, mirad cómo está el poli, ¿eh? Hace soleta y se pone hasta la bola, con mi super camiseta de la tercera edición de Andacorre con nosotras, que fue el sábado, que fue la leche. Me mereció muchísimo la pena, mil inscritos, mogollón de gente acompañante, pasamos un día fetén, pero ahora toca volver a los entrenos duros. Hoy unas series, 6 por mil, a ver cómo salen, y luego al final del vídeo os digo quién se ha ganado el dorsal para venirse conmigo a la Arkanzatrail. Venga, primera serie, 4.31, joder, oxidado estoy, ¿eh? Ni en mi mejor momento ni mucho menos. Segunda y tercera, 4.25 y 4.24. Ya a la mitad. Venga, espera un poquito para saber el ganador, que aquel que está sufriendo en la serie soy yo. Esto va peor, ¿eh? Cuarta y quinta, 4.18, 4.19, por ahí. Que ya ni veo. Una me queda. Bueno, pues, última serie a 4.20. Morituri te salutan, de verdad. Cojo un poco de aire. Y os digo ya quién ha sido el ganador, ¿eh? Vale, lo que estáis esperando. 66 participantes. Muchísimas gracias a todos, un montón. Y el ganador es... Fernando Esteban. Mira, aquí os lo muestro, que lo he traído apuntado. Para que no se me olvidara con... Con la desoxigenación mental de las series. Fernando, ponte en contacto conmigo para hacerte llegar tu super dorsal. Espero que vengas a la larga conmigo y así por lo menos a uno que ganas seguro. A los demás, muchísimas gracias por participar. Suerte en siguientes sorteos. Y apuntaros a Larganza igualmente, que es un carrerón. Nos vemos en el siguiente vídeo.